Hola arañitas y en el vídeo de hoy vamos a realizar este camello que yo lo hice de manera acostada con sus detalles desbolados, las patas y todo lo demás. Esto es para el nacimiento que estamos haciendo de 20 centímetros, aunque si gustan también pueden modificarlos para hacerlos más grandes o más pequeños. Comenzaremos con la joroba siendo lo que lleva más detalles. Y para los camellos voy a utilizar este beige que es oscuro, que es más marrón claro, para hacer lo que es la parte del cuerpo, también voy a necesitar negro y un color que va a ser lo que es la túnica o el asiento de nuestro camello. Y con este empezaré a hacer lo que es la joroba de nuestro camello. Empezaremos con un anillo mágico. Tengo mi hilo, doy una vuelta a mis dos dedos y con mi aguja vamos a picar, agarrar y aquí de una vez vamos a hacer un punto deslizado, pegarlo, cerrarlo bien y aquí tenemos nuestro anillo mágico que podemos ajustar después. Y en este anillo mágico vamos a empezar a hacer lo que es nuestros puntos bajos. Nuestra primera vuelta va a conformarse seis puntos bajos, así que damos una vuelta a la aguja, picamos, traemos y otra vuelta a la aguja y con esta pasamos los tres puntos. Así tenemos nuestro punto bajo y lo repetiremos otras cinco veces más hasta tener seis puntos bajos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cerramos nuestro anillo mágico jalando el rabillo y picaremos donde está nuestro primer punto bajo. Hacemos un nudo deslizado y terminamos lo que es nuestra primera vuelta. Para nuestra segunda vuelta vamos a hacer una cadena de altura y empezaremos a hacer aumento. Vamos a hacer seis aumentos. Los aumentos se hacen, en este caso de puntos bajos, vamos a hacer un punto bajo en el mismo lugar donde hicimos el punto deslizado. Vamos primero y el segundo punto bajo en el mismo lugar donde hicimos el primero. Y así tenemos nuestro aumento. Y lo repetiremos por toda la vuelta hasta tener seis aumentos. Y nuestra segunda vuelta lista. Ahora vamos a hacer nuestra cadena de altura luego de haber cerrado nuestra vuelta con un punto deslizado y empezaremos a hacer lo que es un aumento y un punto bajo solo. El aumento son dos puntos en el mismo lugar. Y luego un punto bajo solo. Y vamos a repetir este patrón seis veces hasta completar la vuelta número tres. Ahora vamos con nuestra cuarta vuelta. Y de igual manera vamos a hacer nuestra cadena de altura y empezaremos con un aumento y luego dos puntos bajos en cada punto. Tenemos el aumento, dos puntos en el mismo lugar y uno y dos puntos. Y repetiremos este patrón hasta completar la vuelta número cuatro. Y ya con nuestra cuarta vuelta lista ahora vamos a empezar a hacer puros puntos bajos en cada punto. Nuestra cadena de altura y empezamos a hacer un punto, dos y hasta completar lo que es nuestra quinta vuelta. Y en total vamos a hacer, en total hicimos 24 puntos bajos para lo que es nuestra quinta vuelta. Ahora para la sexta vuelta hacemos una cadena de altura y seguimos con la secuencia de aumentos que sería un aumento y tres puntos bajos. Tengo mi aumento, dos puntos en el mismo lugar y hacemos uno, dos y tres puntos bajos. Y este patrón de aumento y tres puntos bajos vamos a repetirlo hasta completar toda la vuelta número seis y la vuelta número seis lista. Ahora para la vuelta número siete vamos a seguir con puros puntos bajos. Vamos a hacer un total de 30 puntos bajos así que empezamos con nuestra cadena de altura y empezamos con nuestro primer punto, segundo, tercero y hasta tener un total de 30 puntos y terminamos lo que es la vuelta número siete. Y la vuelta siete lista, ahora vamos a hacer la vuelta ocho con lo que es los aumentos. Hacemos nuestra cadena de altura y empezamos con nuestro aumento, o sea, dos puntos en el mismo agujero y luego hacemos cuatro puntos bajos solos. Uno, dos, tres, cuatro. Y repetimos este patrón otras cinco veces hasta completar la vuelta. Y vamos a hacer la última vuelta de este color que va a ser una vuelta de puros puntos bajos. ¿Ok? Empezamos en nuestra cadena y empezamos a hacer puros puntos bajos por toda la vuelta. Y en total vamos a hacer 36 puntos bajos. Y ya tenemos lo que es nuestra vuelta número ocho. Me faltaría un punto bajo, pero voy a preparar lo que es el cambio de color. Voy a hacer mi último punto, último punto bajo, y voy a cortar la hebra por un poquito. Y ya con mi otro color, ya con un nudo deslizado, voy a picar como si fuese a cerrar lo que es la vuelta. Pero en vez de agarrar lo que es mi hebra del mismo color, voy a agarrar mi nudo deslizado para cerrar lo que es la vuelta. Hago un punto deslizado y cierro mi vuelta. Ahora, para esta vuelta vamos a trabajarlo lo que es la parte de adentro. Ve que los puntos bajos tienen una B, entonces no vamos a agarrar los dos palitos de la B, sino vamos a agarrar solamente el palito de adentro. Hago mi cadena de altura, y voy a empezar a hacer tres aumentos. Así que hago, agarro para hacer mi primer punto bajo, y desde mi punto deslizado voy a agarrar lo que es mi palito de adentro. Así que, mi primer punto, y aquí tengo mi primer aumento. Agarro hebra y pico donde es la mitad, o sea, no pasando como si fuese un punto normal, que sería por la parte de adelante o la parte de atrás, no, por la parte de arriba. Y agarro la que es la de adentro. Agarro, saco, y empiezo a hacer lo que es mi aumento. Segundo aumento, y mi tercer aumento, agarrando desde la parte de adentro. Y empezaré, después de estos tres aumentos, empezaremos a hacer lo que es nuestros 11 puntos bajos normales, sin aumento. Y les voy a mostrar más cerca cómo es que agarramos los puntos. Doy la vuelta a mi aguja, y agarro desde la parte de arriba, y jalo, voy pasando lo que es nuestro palillo de la B, se podría decir, o el lado de adentro, nuestro ojal del lado de adentro. Jalo, agarro y saco. Y aquí tenemos nuestro primer punto bajo de esta vuelta. Vamos a hacer un total de 11 puntos, y luego seguiremos con los aumentos. Y ya con nuestros 11 puntos bajos, vamos a hacer 7 aumentos. De igual manera, agarrando lo que es nuestro ojal o palillo de la B, de adentro, de adentro de nuestro tejido. Así, empezaremos con mi primer aumento. Uno y dos en el mismo punto. Así, hasta tener un total de 7 aumentos. Y después de esos 7 aumentos, vamos a hacer 11 puntos bajos solos. Y terminaremos esta vuelta con nuestros últimos 4 puntos con 4 aumentos. Así, en total, tendríamos 7 aumentos, 11 puntos bajos, otros 7 aumentos, y otros 11 puntos bajos en esta décima, en esta novena vuelta. Aquí tengo el segundo, el tercero. Y para la siguiente vuelta, vamos a hacer un aumento y un punto bajo en donde hicimos los aumentos. Ya, repito en la vuelta. Y aquí, con estos aumentos, se nos va a formar lo que es la parte trasera y delantera de nuestro camión. Bien, aquí termino mi vuelta picando en el primer punto que hemos realizado de esta vuelta. Y ahora, donde hemos hecho los aumentos, vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Así que, hago mi cadena de altura y empiezo con el aumento. Un aumento. Y un punto bajo. Un aumento. Y el punto bajo. Vamos a repetirlo 3 veces porque es la cantidad de aumentos que tenemos aquí. Y de aquí, volveremos a hacer 11 puntos bajos hasta llegar donde está nuestro primer aumento. Y seguiremos el mismo patrón de aumento y punto bajo en cada uno de los aumentos. Así que, ponemos con nuestros 11 puntos bajos, sin contar con el punto bajo que está en nuestro último aumento. Ya tenemos nuestros 11 puntos bajos y vamos a empezar a hacer lo que es los aumentos. Sería un aumento. Tenemos nuestro primer aumento. Y luego, los 11 puntos bajos y vamos a repetir este patrón 7 veces por cada uno de los aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Luego, los 11 puntos bajos. Y terminaremos acá haciendo un aumento y un punto bajo 4 veces para terminar lo que es nuestra décima vuelta. Y aquí terminamos lo que es nuestra décima vuelta. Y de aquí para adelante vamos a hacer 6 vueltas de puntos bajos para darle lo que es la forma a nuestro camello. Lo que es el cuerpo de nuestro camello. Así que, nos vemos cuando terminemos las 6 vueltas. Y en total tendríamos 16 vueltas contando desde nuestro anillo mágico. Y mientras hacemos lo que es el logo de nuestro camello, vamos a hacer lo que es el cuello. Cuello que vamos a empezar con un anillo mágico. Un anillo mágico de 6 puntos bajos para nuestra primera vuelta. Hacemos nuestro nudo deslizado para hacer a nuestro anillo mágico. Y empezamos a hacer nuestros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos. Y cerramos nuestro anillo mágico jalando el radillo. Y picamos en nuestro primer punto bajo. Para hacer lo que es un punto deslizado y cerrar nuestra vuelta de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena de altura y haremos 6 aumentos en esta segunda vuelta. Así que, hacemos nuestro primer punto en el mismo lugar donde hicimos el punto deslizado. Y 2 puntos en ese mismo lugar. Y así tenemos nuestro aumento y así vamos a terminar toda la vuelta. Y ahora vamos con nuestra tercera vuelta que va a hacer un aumento y un punto bajo. Así que, empezamos con nuestro aumento. Que son 2 puntos en el mismo lugar. Y luego, un punto bajo solo. Y vamos a repetir este patrón 6 veces hasta completar lo que es nuestra tercera vuelta. Y terminamos nuestra tercera vuelta con un patrón de aumento y punto bajo. Ahora vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos bajos. Tenemos nuestra cadena de altura y empezamos a hacer nuestro aumento. Son 2 puntos en el mismo lugar. Y después, un punto solo y el segundo. Y vamos a repetir este patrón 6 veces hasta completar lo que es nuestra cuarta vuelta. Y ya tenemos nuestra cuarta vuelta lista. Ahora vamos con nuestra quinta vuelta. Que será un patrón de aumento y 3 puntos bajos. Ya tenemos nuestra cadena de altura. Y lo que haremos es hacer nuestro aumento. Y luego, 3 puntos bajos. Solo uno en cada punto. Y repetiremos este patrón hasta completar lo que es nuestra quinta vuelta. Listo. Nuestra vuelta número 5. Ahora vamos a empezar de la vuelta número 6. Hasta la número 15. Vamos a hacer puros puntos bajos. Pasamos con nuestra cadena de altura. Y empezaremos a hacer nuestros puntos bajos. Hasta un total de 30 puntos bajos. Y vamos a repetir esta vuelta de solamente puntos bajos. Hasta la vuelta número 15. Y ya con nuestra quinta vuelta vamos a empezar a hacer puros puntos bajos. Vamos a hacer un total de 30 puntos bajos. Hasta la... Vamos a hacer 15 vueltas de puros puntos bajos. En total tendríamos 20 puntos bajos antes de lo que es los puntos para empezar a cerrar lo que es el cuello de nuestro camello. Y pasando y regresando a lo que es la joroba y cuerpo de nuestro camello. Vamos a empezar a cerrar y la manera que vamos a cerrar es agarrando solamente la parte de adentro de nuestros tejidos. Para que la parte de abajo del camello quede plano. Así que vamos a empezar con un punto bajo para empezar la vuelta. Hacemos nuestra cadena de altura. Y hacemos nuestro punto bajo agarrando de nuestro punto anterior de la parte de adentro. Y así hacemos nuestro punto bajo. Luego hacemos una disminución que es agarrando dos puntos sin hacer vuelta a la aguja. Pero lo vamos a agarrar desde la parte de adentro. Y ya teniendo nuestros tres loops vamos a dar una vuelta a la aguja y pasamos los tres. Así que en vez de en la siguiente vuelta tener dos puntos vamos a tener uno solo. Proseguimos a hacer dos puntos bajos solos. Uno en cada punto, recordando agarrar por la parte de adentro. Y luego otra disminución. Y repetimos los dos puntos bajos. Y terminamos con otra disminución. Y ahora hacemos diez puntos bajos. Para empezar a hacer el arco, este arco, el slot. Y ahora haremos, vamos a repetir este patrón seis veces. Que es una disminución. Una disminución. Y dos puntos bajos solos. Recuerden agarrar solamente de la hebra de adentro. No completa, sino solamente de la parte de adentro. Y dos puntos bajos. Y vamos a repetir este patrón de una disminución. Y dos puntos bajos. Otras cinco veces más. Hasta llegar al otro lado del arco. Y ahora vamos a repetir los diez puntos bajos que hicimos anteriormente. Para volver lo que es nuestra curva. Y aquí vamos a repetir como el patrón que hicimos anteriormente con disminuciones. Que es una disminución. Y dos puntos bajos. Hasta completar lo que es la vuelta. Y dos. Disminución. Dos. Todo agarrando desde la hebra de adentro. Y como esta vuelta nosotros empezamos con un punto bajo. Pues vamos a terminar también con un solo punto bajo. Tenemos nuestra última disminución. Y terminamos la vuelta con un punto bajo. Para que se siga la secuencia. Y cerramos esta vuelta de disminuciones. Antes de proseguir. Vamos a hacer lo que es los detalles de la túnica de la joroba. Voy a utilizar un color amarillo. Anaranja de un color brillante. Aunque ustedes también pueden utilizar el color que guste. Ya sea un color oscuro. Un color oscuro. Bueno en este caso también puede ser un azul más oscuro. Pueden utilizar colores neón. Colores más brillantes. O pueden utilizar marrones o colores cálidos. Y lo que voy a hacer es con mi amarillo. Es hacer un nudo deslizado. Y por la parte de adentro de la antepenúltima vuelta. De lo que es la joroba de nuestro camello. Voy a picar. Y voy a agarrar lo que es mi nudo deslizado. Para pasarlo. Y empezar a hacer un bordecito. A lo que sería el asiento de nuestro camello. Y como lo hacemos. Pues pico en el siguiente punto. Agarro. Saco. Y paso por mi loop anterior. Y así. Seguiremos bordando. Hasta completar la vuelta. O si ustedes gustan. Pueden hacer también. Algún diseño. Esto si es de algo completamente gusto de la persona. Y también vamos a utilizar. Lo que es. Las hebras que dejamos en la parte de afuera. Para hacer lo que es. Los voladitos. Del asiento del camello. Pero eso lo haremos más adelante. Después de cerrar. Lo que es el cuerpo. Para tener mayor espacio. Entonces proseguimos. Hasta completar la vuelta. Y ya terminada la vuelta. Y ya corté la hebra. Vamos a pasarlo. En nuestro primer loop. Que hicimos. Haciendo. Pasar todo el hilo. Para que tenga una continuidad. Y no se vea ningún nudo. Agarremos nuestro primer loop. Y pasaremos lo que es el hilo. Creando como un loop. Invisible. Un cierre. Cierre invisible. Y vamos a pasar. Esta hebra. Justamente. En la parte de adentro. De este. De el último loop. Que hoy hicimos. ¿Qué? Puede ser un poco difícil. Si hemos apretado mucho este loop. Pero con la ayuda de nuestra aguja. Abriéndolo un poco. Y ahora sí Pasamos lo que es Nuestra hebra A la parte de adentro Y así quedaría nuestro Bordado Para darle un decorado A lo que es el asiento de camello Y con la aguja Con lo que es el Lo que es de rabillo Vamos a hacer un nudo por la parte de adentro Y así ocultaremos lo que es Nuestro Nuestro hilo Ya que esta parte va a estar cerrada Y lo vamos a rellenar Así un pequeño nudo fácil Y ahora proseguiremos a cerrar Lo que es el cuerpo de nuestro camello Y seguiremos Lo que es la secuencia de disminuciones Hacemos nuestra cadena de altura Y haremos nuestro Primer punto Ya que vamos a hacer Un punto y una disminución Siguiendo la secuencia De nuestra vuelta anterior Aquí tenemos una disminución Así que picamos en la disminución De la vuelta anterior Y picamos En el siguiente punto Para tener nuestra disminución De esta vuelta Y así Hasta llegar a la tercera disminución En este caso Hacemos un punto Bajo Ah, en esta vuelta Ya vamos a Vamos a tejer de manera normal Y tenemos una disminución Y tenemos una disminución Haremos una disminución Picando en ella Y picando en el siguiente Y cerramos Ajustamos bien Un punto Bajo Y volviéramos Y volviéramos a hacer Una disminución Y ahora En esta Ahora vamos a hacer Nueve puntos bajos Hasta llegar A esta disminución Y ya en este punto Seguiremos Con el mismo patrón De Desaumento De Disminuciones Y Puntos bajos Y vamos a hacer Un total De Seis Disminuciones Nueve puntos bajos Y volvemos Al mismo patrón De las disminuciones Y ya terminamos Con nuestra Segunda vuelta De disminuciones Vamos a Vamos a hacer Puro Disminuciones No vamos a hacer Ningún patrón Vamos a empezar Con tres disminuciones De este lado Uno Dos Tres Y vamos a hacer Ocho puntos bajos Y luego vamos a hacer Seis disminuciones Y otra vez Los ocho puntos bajos Y tres disminuciones Para terminar Lo que es Esta tercera vuelta De disminuciones Y antes De terminar Con la última vuelta Vamos a rellenar Asegúrense De que sean Pedacitos De relleno Pequeños Especialmente Lo que es la parte De la joroba Para poder rellenarlo Bien Y vamos a necesitar Que se Que lo rellene Bastante fuerte O sea que quede El cuerpo durito Para poder Coserle mejor Lo que es Las partes Y en esta última vuelta Vamos a Simplemente Hacer Todos Puntos bajos Ni disminuciones Ni aumento Ni nada Solamente puntos bajos Por toda la vuelta Y ya Bien relleno Vamos a hacer La última vuelta Para poder Empezar a cerrar Y es Simplemente Hacer otra vuelta De puntos bajos Y con esa Última vuelta Vamos a utilizarla Para poder Cerrar Lo que es Ese agujero Y ya Esta sería Nuestra última vuelta Y empezaremos A cerrar Vamos a Cortar Hebra Vamos a cortar Una cantidad De hebra Generosa Para empezar A coser Lo que es Estos puntos Para poder cerrar Lo que es Nuestros pluches Cogeremos Nuestra Aguja Punta Roma Para enhebrar Nuestro hilo Y empezar a coser Y la manera Que lo vamos a hacer Es Agarrando Del punto anterior De esta manera Vamos a pasar Nuestra aguja Después El punto de adelante Ya Pasando por toda La mitad De nuestro punto El que sigue Y terminamos Con este otro punto Donde vamos A Jalar Para poder Juntar Más estos puntos Y ahora Vamos a tejer Así En zig zag Agarramos Del punto Lo vamos a agarrar De manera Que vamos a Agarrar Lo que es El loop Que nosotros Hacemos En el punto Bajo Y lo vamos a pasar Por la mitad Del punto Y Vamos a Enfrentarlo Con el otro Con el que nos quedó El libre De igual manera Pasamos por el medio Y sacamos Agarrando Lo que es El loop Que nosotros Utilizamos Para hacer El punto Bajo Y pasamos El hilo Vamos Ahí jalando Para poder Se realice O sea Más fácil En los siguientes Puntos Agarramos El loop Del punto Bajo Y pasamos Por la mitad Del punto Si llegan a observar Y lo enfrentamos Con el que queda Libre Y pasamos Por el medio Y agarramos El loop Del otro punto Y pasamos La aguja Completamente Y jalamos Así Sucesivamente Hasta que nos queden Cuatro puntos Y ya Con nuestros Últimos Cuatro puntos Que casi no se ven Ya que hemos Apretado bien Lo que es Cerrando Nuestro cuerpo Vamos a pasarlo Como anteriormente Lo hicimos De manera De Sizar Entre ellas Para poder Juntarlos Y no se salga Nuestro Relleno Así De esta manera Agarrando El loop De afuera Para que se Enfrente Y Jalamos Y hacemos Un nudito Aquí Invisito Para que no se note Y para que no Se abra Nuestro Cuerpo Y pasaremos La aguja Por la mitad Del cuerpo Para poder Esconder Lo que es La hebra Jalamos Un poquito Y Cortamos Al ras Y Y Damos Un poquito De forma Con Nuestras Manos Y así Nos quedaría Pero nos faltarían Los que son Los flecos Los flecos Yo los voy a hacer Haber cortado Hebras De Azul Y amarillo Y los voy a coger En dos en dos O sea Dos amarillos Y dos Azules Para hacer Los flecos Aquí tengo Mis dos flecos Cojo Una aguja Pero no No la misma Con la que he tejido Sino con Una más Breza Esta es de Dos milímetros Y esta es de Dos y medio Para poder Agarrar Todas Nuestras Hebras Y voy a Agarrar Uno De los Loops Que dejamos Por la parte De afuera Y pasaré Agarraré Por la mitad De nuestras Hebras Y la pasaré Creando Un loop Y por este loop Pueda pasar Por todas Las hebras Sostenerlas Bien Y vamos a Pasar Todas Las puntas De la hebra Hacia el otro lado Y con cuidado Vamos a ir Jalando Nuestras hebras Hasta apretarlas Completamente Para que nos quede Fija Y vamos a Seguir Haciendo flecos Por todo El círculo Pero vamos a Hacer uno Si y uno No Para que tampoco Queden tan Apretadas Y luego De terminarlo Lo vamos a Cortar Según el largo Que nosotros Quedamos Yo lo suelo Cortar Un dedo Pero ustedes Lo pueden dejar Más largo O más corto Según a su gusto Y regresando A lo que es El cuello De nuestro camello Ya tenemos Nuestras 20 vueltas 15 vueltas De puro punto bajo Ahora Ya que relleno El cuello Voy a empezar A hacer las disminuciones Para cerrar Lo que es Esta parte Y vamos a Hacer un patrón Como hicimos En la En la última Vuelta De aumentos Vamos a Hacer un patrón De disminución Y tres puntos Bajos Si nosotros Empezamos La vuelta De aumentos Con un aumento Vamos a Hacer una Disminución Que consiste En agarrar Un punto Hacer un loop Y en el siguiente Punto Hacer lo mismo Y con una Vuelta La aguja Pasamos Los tres loops Que tenemos En la aguja Y así Hacemos una Disminución Y luego Hacemos Los tres Puntos Bajos Uno En cada Punto Uno Dos Y Tres Y repetiremos Este patrón Otras cinco Veces Hasta Completar Nuestra Vuelta Veintiuno Y vamos A la vuelta Veintiuno Haciendo nuestra Cadena De altura Y ahora Vamos a Hacer el patrón De una Disminución Y Dos Puntos Bajos Uno En cada Punto Traten De ajustar Bien Para que no Les quede Agujero En lo que Es Las Disminuciones Y Vamos a Repetir Este patrón De una Disminución Y dos Puntos Bajos Otras Cinco Veces Hasta Completar La Vuelta Número 22 Y Para nuestra Vuelta 23 Vamos a Hacer Nuestra Cadena De altura Y ahora Y ahora Vamos a Hacer el Patrón De una Disminución Y Un Punto Bajo Así que Empezamos Con Nuestra Disminución Y Nuestro Punto Bajo Solo Y Así Hasta Completar Nuestra Vuelta 23 Y Ya Terminada Con Nuestra Vuelta Número 23 Vamos a Terminar Con Con La Vuelta Número 24 Con 6 Disminuciones Vamos Con Una Disminución Y Volvemos A Hacer Otras Cinco Disminuciones Para Terminar Lo Que Es Nuestra Última Vuelta Y Cerraremos Lo Que Es El Cuello De Nuestro Camello Y Ahora Lo Que Nos Faltarían De Nuestro Camello Sería El Hocico Que Vamos A Empezar Con Un Anillo Mágico De 6 Puntos Bajos Como Nuestra Primera Vuelta Agarramos Hacemos Nuestro Punto Deslizamos Para Tener Nuestro Anillo Mágico Y Empezamos A Hacer Lo Que Es Nuestros 6 Puntos Bajos Y Para Nuestra Segunda Vuelta Vamos A Hacer Nuestra Cadena De Altura Y Vamos A Hacer 6 Aumentos Hacemos Un Punto En Nuestro Donde Hacemos Nuestro Punto Deslizado Para Cerrar La Vuelta Interior Y Hacemos Otro Punto En El Mundo Lugar Y Vamos A Repetir Este Aumento Otras Cinco Veces Hasta Completar La Vuelta Y Para Nuestra Tercera Vuelta Vamos A Nuestra Cadena Altura Y Haremos El Patrón De Un Aumento Y Un Punto Bajo Hacemos Nuestro Aumento Dos Puntos En El Agujero Y Luego Un Punto Bajo Solo Y Vamos A Repetir Este Patrón Otras Cinco Veces Hasta Completar La Vuelta Nuestra Cuarta Vuelta Vamos A Hacer La Cadena De Altura Y Vamos A Hacer El Patrón Una Aumento Dos Puntos En Un Lugar Y Dos Puntos Bajos Separados Uno Y Dos Puntos Bajos Y Vamos A Repetir Este Patrón Otras Cinco Veces Hasta Completar La Vuelta Y Ya Con Nuestra Cuarta Vuelta Lista Vamos A Nuestra Cadena Altura Y Vamos A Hacer Un Total De 24 Puntos Bajos Que Sería Para Completar La Vuelta Número Cinco Y Vamos A Hacer Solamente Puntos Bajos Hasta La Vuelta Número Nueve Contando Desde Nuestro Anillo Mágico Hasta La Vuelta Número Nueve Vamos A Hacer Solamente Puntos Bajos Sería Un Total De Cinco Vuelta Cinco Líneas De Puros Puntos Bajos 24 Puntos Bajos Vamos A Tener En Total Al Terminar Y Ahora Empezaremos Lo Que Es Las Patas Las Patas Vamos Hacerlas Dobladas Para Que Nuestro Camillo Quede Acostado Y Lo Haremos De Esta Manera Nuestro Unillo Mágico Y Los Seis Puntos Bajos Quedarán Inicio A La Pata De Nuestro Camillo Uno Dos Y Ahora Para La Segunda Vuelta Tenemos Nuestra Cadena De Altura Y Vamos A Hacer Aumentos Seis Aumentos Para Nuestra Segunda Vuelta Hacemos Nuestro Primer Aumento Y Así Hasta Completar La Vuelta Número Dos Y Para Nuestra Tercera Vuelta Vamos A Hacer El Patrón De Un Aumento Tenemos Nuestro Aumento Dos Puntos En El Mujero Y Un Punto Bajo Solo Y Vamos A Hacer Este Patrón Hasta Terminar Lo Que Es Nuestra Tercera Vuelta Y Ahora Para Lo Que Es La Vuelta Número Cuatro Número Cinco Vamos Hacer Solamente Puntos Bajos Que Somos Nuestra Cadena De Altura Y Hacemos Nuestro Primer Punto Bajo Uno Dos Y Así Hasta Tener Dos Hileras De Solamente Puntos Bajos Terminando Con Dieciocho Puntos Bajos Y Ya Con Nuestras Cinco Vuelta Vamos A Hacer Cuatro Cadenas Uno Dos Tres Cuatro Y Vamos A Buscar Contando Con Donde Hacemos El punto Deslizado El Noveno Punto Para Picar Ahí Con Nuestras Cadenas Así Vamos A Hacer Vamos A Delimitar Lo Que Es La Mita Para Hacer Las Dos Patas Esto Sería Lo Que Diríamos Como La Rodilla Del Camel Ahora Vamos A Hacer Una Cadena De Altura Y Del Lado De Izquierdo Vamos A Empezar A Hacer Puntos Bajos No Vamos A Hacer Puntos Bajos Justamente Donde Picamos Con La Línea De Cadena Si no Vamos A Hacerlo En El Siguiente Punto Aquí Hacer Hacer Nuestro Primer Punto Bajo Hacer Pagadito Porque Puede Ser Que Nos Quede Un Huequito Aquí Pero Lo Ideal Es Que Jalen Un Poco Para Evitar Que Se Forme Este Hueco Y Vamos A Seguir Haciendo Puntos Vamos A Hacer Un Total De Ocho Puntos Hasta Llegar Donde Hicimos Las Cadenas Vamos Hacer Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Y Octavo Punto Bajo Y Ahora Vamos A Empezar A Hacer Los Cuatro Puntos Bajos Sobre Las Cadenas Con Las Que Hicimos La Delimitación Así Que Traten De Apretar Bien El Punto Y Picaremos En La Primera Cadena Y Aquí Haremos Lo Que Sería Nuestra Novena Noveno Punto A Y Procedimos Con Nuestro Décimo 11 11 Y 12 Punto Bajo Y De aquí Adelante Vamos A Hacer Solamente Puntos Bajos Para Para Hacer Lo Que Es La Parte Superior De La Piedra De Nuestro Camello Y Contando Esta Como Nuestra Primera Vuelta Vamos Hacer Nuestra Cadena De Altura Y Vamos Hacer Otras Cinco Veltas Más De Puntos Bajos Y En Total Deberíamos Quedar Con 12 Puntos Bajos Y Ya Cerraremos Lo Que Es Esta Parte De La Pata Del Camello Vamos Hacer Nuestra Cadena De Altura Y Vamos A Cerrar Con Puntos Bajos Disminuciones Que Van A Hacer 6 Disminuciones Justamente Buscamos Que Nos Queden Las Patas Esta Parte Del Círculo De La División 12 Puntos Bajos Para Poder Hacer Las Disminuciones Si Van Hacer El Camillo Más Grande Traten De Que Las Patas Esta Parte De Las Patas Queden En Numeraciones 6 6 12 18 24 Y Así Sucesivamente Según El Tamaño Que Quieran Hacer El Camillo Así Que Vamos A Empezar A Hacer Lo Que Es Las 6 Disminuciones Que Lo Hacemos Agarrando Dos Puntos Sin Darle Vuelta A Aguja Y Con Una Vuelta A Aguja Para Cerrar Lo Que Es Nuestra Disminución Y Así Hasta Terminar La Vuelta Y Con La Hebra Vamos A Cerrar Nuestro Círculo Antes De Comenzar Lo Que Es El Otro Lado De La Pata Vamos A Aprovechar A Rellenar Para Que No Se Nos Dificulte Después Agarramos Lo Que Es Una Bolita Preferiblemente Empezar Con Pequeñas Bolitas Para Que No Se Nos Acumule En Un Cierto Lugar Yo Suelo Acumular La Bolita Y Con La Tijera Ya Que Tengo Un Lugar Fino Pero Puedo Agarrar Mi Relleno Me Permite Mover Mi Relleno A La Parte De Adentro Tened En Cuenta Que Como Tenemos Un Agujero Bastante Pequeño Pues Es Un Poco Complicado Voy A Abrir No Así Aunque También Pueden Utilizar Lo Que Es El Reverse De La Aguja O En La Misma Punta De Aguja Lo Que Se Le Haga Más Como Así Un Poco Porque Cuando Empezamos A Hacer La Otra Pata Pues Nos Va A Costar Rellenar Este Lado Y Así Vamos A Empezar A Hacer Nuestro Otro Lado Que Va A Ser Igual En Cierta Hasta Cierto Punto De Este Lado Y Abrimos Lo Que Es Nuestro O Pero Para Poder Hacer Los Puntos No Lo Relleno Tanto Porque Como Voy A Hacer Más Puntos Pues Para Que No Me Estor O No Agarra Lo Que Es El Relleno Agarramos Nuestro Hilo Y Hacemos Un nudo Deslizado Para Poder Anclar Para Hacer Hacer El Siguiente Lado Y Vamos A Buscar No El Punto Donde Nosotros Hicimos Colocamos La Cadeneta No El De Al Lado Y De Aquí Vamos A Hacer Ocho Puntos Bajos Por Toda La Línea Aquí Hice Mi Cadena De Altura Y Voy A Hacer Mi Primer Punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Aquí Tienen Que Tener Cuidado Porque Nos Pueden Quedar Un Agujero Cuando Hagamos El Siguiente Punto Así Que Tenemos Que Apretar El Punto Lo Que Podamos Para Evitar Que Se Nos Forme Ese Agujero Y Se Nos Salga El Relleno Por Ahí Y Lo Que Vamos A Hacer Es Donde Si Ubicamos Lo Que Es Las Cuatro Cadenas Y Ahí Vamos Hacer Para Terminar Lo Que Es La Pata De Nuestro Camello Este Sería El Punto Donde Se Ubican Las Cadenas Y Vamos A Agarrar La Primera Cadena Sería Nuestro Primer Punto Y Busca Mi Segunda Cadena Que Sería Nuestro Como Están Como Las Cadenas Están Jaladas Por Por Los Otros Cuatro Puntos Pues Va A Ser Un Poquito Difícil Así Que Con La Aguja Buscamos Agarramos Lo Jalamos Un Poco Para Que Se Se Nos Sea Más Fácil Introducir La Aguja Y Tenemos Nuestro Tercer Punto Bajo Y El Cuarto Y De Igual Manera Nos Va A Quedar 12 Puntos Bajos Como Inicio Como Nuestra Primera Vuelta De Lo Que Sería Esa Pata Ahora Vamos A Hacer Cinco Vamos A Hacer Cuatro Vueltas De Puntos Bajos Van A Hacer 12 Puntos Bajos Y Vamos A Hacer El Cambio De Color Para Hacer La Pezuña En Negro Y Ya Teniendo Cinco Vuelta En Lo Que Es La Segunda Parte De La Pata Voy A Hacer Mi Último Punto Bajo Y No Voy A Cerrar Porque Voy A Hacer Mi Cambio De Color Y Aquí Ya Tengo Mi Nodo Deslizante Del Otro Color Así Que Voy A Cortar La Hebra Dejando Un Poquito De Rabillo Para Esconder Y Agarrando Con Mi Aguja Otra Es El Punto Voy A Picar En El Punto De Esta Vuelta Como Si Fuese Ser Un Punto Deslizado Pero Lo Voy A Hacer Con El Anillo Con El Nudo Mágico De Mi Otro Color Y Lo Voy A Pasar Como Si Estoy Haciendo Un Punto Deslizado Cerramos Jalamos El Rabillo Para Ajustar Nuestro Punto Y Aquí Proseguimos Hacer Una Vuelta Más Pero De Este Color Para Hacer Lo Que Es La Pezuña De Nuestro Camello Así Que Picamos En El Mismo Lugar Donde Hicimos El Punto Deslizado Para Hacer Nuestro Punto Bajo Y Vamos A Hacer Otros 11 Puntos Bajos Hasta Completar La Vuelta No Se Olvide Ir Rellenando Ya Que Mientras Más Avancemos Más Difícil Va Ser Para Rellenar Ya Tenemos Nuestra Hilera De Puntos Bajos En Color Negro O También Puede Ser En Color Marrón Importante Que Sea De Otro Color Y Ahora Vamos A Cerrar Ya Lo Tengo Bien Relleno Y Vamos A Cerrar Igualmente Como El Otro Lado Con Seis Disminuciones Picamos Uno Dos Y Hacemos La Disminución Y Vamos A Hacer Otras Cinco Disminuciones Y Vamos A Cerrar Igual Como Este Lado Cosiendo Las Seis Disminuciones Y Cerrando El Círculo Y Ya Con Todas Nuestras Piezas Listas Vamos A Tomar Nuestra Aguja Punta Roma Para Empezar A Coser Todas Las Partas Y Así Tenemos Nuestro Camello Faltaría Hacer Lo Así Que Tomaremos El Mismo Color Para Hacer Las Orejas Vamos A Hacer Un Nudo Deslizado Nudo Deslizado Y Vamos A Picar Vamos A Agarrar Desde Nuestra Tercera Vuelta Lo Más Centrado Que Que Podamos Para Que Las Orejas No Quede También Centradas Agarramos Nuestro Punto Y Pasamos Nuestro Punto Nudo Deslizado Y Aquí Damos Una Vuelta A La Aguja Y Picamos En El Siguiente Punto O sea Que Sería La Vuelta Siguiente Y Aquí Pasamos Nuestro Hilo Y Antes De Hacer Nuestro Punto Bajo Vamos A Hacer Una Cadena Con Hilo Que Pasamos En Los Puntos Y Aquí Si Hacemos Lo Que Es Nuestro Punto Bajo Y Ahora Vamos A Hacer Cinco Puntos Bajos Al Aire Como Lo Hacemos Donde Hicimos Nuestra Cadena Vamos Vamos Hacer Vamos Hacer Nuestra Cadena Y Ahí Con Ya Esta Vuelta Esta Última Vuelta Esta Tercera Vuelta Vamos A Dar Una Vuelta A Aguja Y Pasamos Solamente Un Loop Y Esta Sería Nuestra Cadena Al Aire Con Nuestro Punto Bajo Y Ahora Vamos A Hacer Una Vuelta A Aguja Y Pasamos Tres Puntos Los Tres Puntos Hacemos Otra Vuelta A Aguja Y Picamos Donde Hicimos Nuestra Cadena Anteriora Ahí Se Y Aquí Tenemos Ya Nuestro Cabello El Camello Ya Cocido Pero Nos Faltería Lo Que Es Las Orejas Y El Hocico Para Las Orejas Vamos A Agarrar El Mismo Hilo Y Vamos A Tomar Nuestro Anillo Deslizado Y Lo Vamos A Picar En El Punto De La Tercera Vuelta Del Cueño Agarramos Nuestro Nudo Deslizado Lo Pasamos Damos Una Vuelta A La Aguja Y En El Punto De La Siguiente Vuelta O sea Lo Que Sería Nuestra Segunda Vuelta Vamos A Picar Agarramos Y Sacamos Manteniendo Nuestra Vuelta Puede Ser Un Poco Complicado Si Quieren Pueden Hacer Una Cadena Nudo Deslizado Para Poder Tener Más Estabilidad Picamos En El Siguiente Punto Y Antes De Hacer Lo Que Es Nuestro Punto Bajo Vamos A Agarrar Una Huelta En La Aguja Y Vamos A Pasar En Nuestro Primer Loop Que Esta Sería Nuestra Primera Cadena Para Hacer Nuestro Punto Bajo Al Aire Nuestro Punto Alto Perdón Que Pasamos En Dos En Dos Y Ahora Vamos A Hacer Cinco Puntos Altos Al Aire Como Lo Hacemos Damos Una Vuelta A Aguja Y Donde Hicimos La Cadena Anteriormente Agarramos Y Sacamos Ahora Vamos A Dar Una Vuelta A La Aguja Y Pasamos En Nuestro Primer Loop Esta Sería La Cadena Para Hacer Nuestro Punto Alto Al Aire Y Pasamos Como Haciendo Un Punto Alto Normal Pasamos En Dos En Dos Volvemos A Dar Una Vuelta A Aguja Picamos Donde Hicimos Nuestra Cadena Anterior Damos Una Vuelta A Aguja Pasamos Solamente El Primer Loop Y Luego Otra Vuelta A Aguja Para Terminar Lo Que Es Nuestro Punto Alto Así Hasta Tener Un Total De Cinco Puntos Altos Como Pueden Ver Con Las Cadenas También Nos Quedan Como Si Estuviése Haciendo Un Punto Por La Parte De Aquí Abajo Y Ya Tenemos Nuestros Cinco Puntos Altos Ahora En Donde Hicimos La Cadena De Nuestro Quinto Punto Vamos A Hacer Cuatro Puntos Altos Sin Hacer La Cadena Como Si Estuviése Haciendo Cinco Puntos Altos En Una sola Cadena Hacemos El Primero El Segundo El Tercera Y Cuarto Y Sería Como Si Estuviése Haciendo Cinco Puntos Altos En Una sola Cadena Y En Las Cadenas De Donde Hicimos Estos Puntos Altos Para Tener El Largo De Las Orejas Vamos A Hacer Un Punto Alto Y Vamos A Picar En El Centro De Lo Que Es El Cuello De Nuestro Camello Y Luego De Picar En El Centro Vamos A Picar Vamos A Hacer Como Si Estuvimos Haciendo A La Segunda Oreja Como Hicimos En La Segunda Oreja Y Es Dar Una Vuelta La Aguja Y Picar En Nuestra Segunda Vuelta Y Picamos Y Hacemos Una Cadena Y Luego En Esta Siguiente Vuelta En La Aguja Vamos A Pasar En Dos En Dos Para Hacer Nuestro Primer Punto Alto Damos Una Vuelta La Aguja Y Buscamos En Nuestra Cadena Anterior Y Pasamos Y Hacemos Una Cadena Y Pasamos En Dos En Dos Para Hacer Nuestro Segundo Punto Alto Una Vuelta La Aguja Picamos Donde Hicimos La Cadena Anterior Cuando Vayan A Picar La Cadena Traten De Que Les Queden Los Dos Loops Como Si Fuese La Parte De Arriba De Un Punto Normal En Un Futuro Video Les Voy A En Cómo Hacer Puntos Altos Varetas Y Puntos Bajos Al Aire Sin Necesidad De Tener Nuestras Cadenas De Base Que Estoy Haciendo Mi Tercer Punto Mi Cadena Y Aquí Estoy Haciendo Mi Tercer Punto El Cuarto Quinto Y Sexto Punto Alto Y Ahora En Esta Cadena Que Hicimos Para Nuestro Sexto Punto Alto Vamos A Hacer Cuatro Puntos Altos Si contamos Con la Que Ya Está Ahí Sería Cinco Puntos Altos Uno Cuatro Sería El Dos Tres Cuatro Y Cinco Y Regresamos En Todos Los Puntos O sea Vamos Vamos Hacer Cinco Puntos Altos Y Picamos En Nuestra Tercera Vuelta Para Terminar Lo Que Es Las Orejas Y Ya Con Las Orejas Listas Podemos Acomodarlas De Manera Acostada De Esta Manera O O Lo Podemos Dejar Parada Para Ahora Vamos A Hacer Uno Deslizado Para Poder Hacer Lo Que Es La Cola De Nuestro Camel Vamos Agarrarlo De Esta Manera Igual Como Hicimos Con Las Orejas Vamos A Picar Vamos A Tratar De Centrar La Cola En Lo Que Son Las Patas Y Vamos A Darle Un Poquito Más A La Derecha Para Poder Centrar La Cola Cuando Hagamos Los Puntos Altos Picamos Agarramos Como Si Fuese Una Cadena O Un Punto Deslizado Hacemos Vuelta A La Aguja Y Nos Saltamos Un Punto Y En El Siguiente Punto Picamos Y Vamos A Hacer Puntos Altos Al A Aquí Tenemos Para Hacer Nuestro Punto Alto Pero Tenemos Que Hacer Una Cadena De Esta Manera Y Vamos A Pasar De Dos En Dos Para Hacer Nuestro Punto Alto Hacemos Una Vuelta La Aguja Picamos Donde Hicimos La Cadena Que Nos Quede Haciendo Slug Agarramos Sacamos Hacemos Una Cadena Con Una Vuelta La Aguja Y Pasamos En Dos En Dos Vamos A Hacer Un Total De Diez Puntos Altos Para Hacer La Cola De Nuestro Camello Hacer Tres Tres Cadenas Y Cerramos Y Cerramos Con La Cadena Que Hicimos Anteriormente El Punto Alto Y Aquí Tenemos Listo Nuestro Camello Por Favor Seguir Los Siguientes Videos Para Poder Terminar Que Acabo De Decir Y Aquí Tenemos Listo Nuestro Camello Los Ojitos Que Pueden Hacer A Su Gusto Pueden Hacerlo Con Con Hilo O Pueden Agarrar Esos Ojitos Con Seguro Según Al Gusto A Mi No Me Gusta Hacerlo Los Ojitos Prefiero Los Seguros Pero Ya Sería A Su Gusto Por Por Seguir Los Siguientes Videos Para Terminar Lo Que Es Este Nacimiento De 20 Centímetros Y Nos Vemos